Hoy vamos a hablar de algo que yo sé que ustedes me van a gozar también al aire, entonces de una vez desde ya me burlo yo de mí misma. Eso, muy bien. Son los trastornos específicos en la pronunciación que también son conocidas como las dislalias. Para hablar del tema, nos acompaña la doctora Ana María Guerra, fonoaudióloga de Neurogymentes Pensantes. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar acá con ustedes y bueno, de compartir este tema tan importante para ustedes, para los niños. Para los televidentes, esto va a generar mucho inquietud. Es que es tan común, sí. Es una de las anomalías del lenguaje más común y con mayor frecuencia. ¿Qué es entonces el trastorno específico de la pronunciación? Bueno, cuando hablamos de trastorno específico de la pronunciación, nos estamos refiriendo a aquellas ocasiones en que el niño emite un sonido del lenguaje de manera incorrecta. Puede ser un sonido o varios sonidos del lenguaje, ¿cierto? Es más conocida, como tú lo decías, como dislalia o trastorno específico de la pronunciación o trastorno fonológico. ¿Se puede hablar de cuáles son los más comunes? Sí. El trastorno específico de la pronunciación, digamos que se divide en varios errores, ¿sí? Vamos a hablar de mayor frecuencia a menor frecuencia, ¿cierto? Está el error de sustitución, el error de omisión, distorsión, adición e inversión. ¿En qué consiste cada uno? Sí, eso es un sonido o otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, ampliamos un poco más. Empecemos entonces por el error de sustitución. El error de sustitución simplemente se manifiesta en el que el niño lo que va a hacer es reemplazar un sonido por otro. ¿Sí? Por ejemplo. Es simplemente, por ejemplo, y es algo muy común, es el sonido de la K, K, Q y el niño lo sustituye por T, 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 T. Es decir, en lugar de Coca-Cola dice Totatola. Ay, sí. Se ven hermosos. Muy común, sí. Se ven hermosos, pero no es normal. No es lo correcto. No es lo correcto ni lo adecuado. Entonces, todo depende de acuerdo a la edad que tenga el niño. Podemos decir que es acorde o no a la edad, ¿cierto? Exacto. Todo esto, digamos que este trastorno se debe empezar como a evaluar, digamos, desde los tres años y medio o cuatro años. Ah, bueno, antes de eso, me traigo. Antes de estar andido. Sí. Sí, se puede uno tranquilizar un poquito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ese es uno de ellos, pero son otros. Son otros, sí. Son cinco errores, entonces ya hablamos de uno, ¿cierto? Entonces hablamos del error de omisión. Aquí el niño simplemente omite el sonido que se le dificulta. Sí, que se le dificulta. Digamos que no dice cama, sino que dice ama, ¿cierto? Y puede ser un sonido o un grupo consonántico o una sílaba. Es decir, puede decir en lugar de salida, dice lida. Ajá. Sí, ese sería como omisión. El otro error también común es distorsión. La distorsión es simplemente decir el sonido en la forma aproximada, más no la forma correcta ni adecuada, sino simplemente la forma aproximada. Esto es muy específico en algunos sonidos del lenguaje, sobre todo en lo que es el sonido de la L, la R y la R. El pelo, el caldo, el verde, el todo. Y ese es el que suena muy similar, ¿no? Y ese es el que suena. Y ese es el que suena. Es decir, el éxito. El éxito. Pues la X también cuenta en estas de... Lo que es la L, la R y la R son los más comunes, ¿cierto? Sí, pero es simplemente eso, es la aproximación de un sonido, pero no lo está diciendo de manera correcta, sino que es simplemente un sonido similar. Muy bien. Listo, con eso ya vamos todo ese cuarto. Sí, el cuarto. Adición. ¿Cierto? El error de adición es simplemente agregar un sonido junto al que no sé pronunciar, el que no sé pronunciar, el que se me dificulta. Simplemente voy a agregarlo y es muy común, el niño no dice blanco, sino que dice balanco. Ajá. Ah, balán. 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 ¿Ves como decía Ginny? Ginny decía, por ejemplo, el periócolo. El periócolo. A todo le ponía y lo colocaba. Y lo aumentaba. Otro ejemplo podría ser, sí, no dice pluma, sino que dice puluma. Ajá. ¿Cierto? Entonces simplemente lo que va a hacer es agregar un sonido. Bien. Eso es lo que es adición. Y el quinto y último error. El error, que es el menos frecuente, es inversión, ¿cierto? Es simplemente cambiar un grupo consonántico. Es decir, no digo chocolate, sino que digo cocholate. Ajá. También, pero es muy común, ¿cierto? Pero no tan común como el de sustitución o el de omisión no es tan común. ¿Qué población es la más afectada? Bueno, la población más afectada es la población que está en la etapa preescolar y en la etapa de ciclo primario. Primario, ¿cierto? En el primer ciclo primario. Es decir, es normal que un niño, cuando sea pequeñito, pueda tener ese tipo de problemas y hay que corregírselos desde pequeñitos. Sí. Pero si no se corrigió a tiempo, podrían tener problemas en la lectoescritura más adelante. A eso voy, sí. Ajá. Es por eso tan importante, digamos, el tratamiento precoz, ¿cierto? Digamos, el diagnóstico certero y una intervención precoz. ¿Por qué? Porque así como hablamos, leemos y escribimos. ¿Qué es lo que puede causar estos errores en la pronunciación? Bueno, digamos que la causa no es específica ni es única, ¿sí? Sino que hay varios factores que influyen en, digamos, en el desarrollo del lenguaje del menor, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que hay factores, digamos, que no hay escasa, bueno, no hay el funcionamiento adecuado de los órganos que interfieren en el lenguaje. Estamos hablando más o menos de que hay una inmadurez articulatoria, digamos, en términos más técnicos. ¿A qué nos referimos con inmadurez articulatoria? Nos referimos a que simplemente tienen la dificultad para mover la lengua, ¿cierto? Sabemos de que para pronunciar la R tenemos que hacer una vibración de la lengua R, ¿cierto? Entonces, digamos que eso le llamamos inmadurez articulatoria, la imposibilidad o la falta de habilidad para mover los órganos. ¿Y eso se arregla con ejercicios? Sí, se requiere, es terapia fonaudiológica. ¿En todos los casos? En todos los casos. ¿A partir de qué edad uno como padre, pues, qué signos deben de pronto alertarlo o a partir de qué momento decir? Sí, eso definitivamente no es que está aprendiendo a hablar, es que está aprendiendo a hablar y tiene algún tipo de este error, como buscar ayuda, ¿en qué momento? Bueno, es algo que debe más o menos preocuparse, digamos, o que requiere intervención, como les decía, después de tres años y medio o cuatro años, empezar como a evidenciarlo. Y los síntomas que pueden ser alertas es eso, es la falta de pronunciación de algunos sonidos, que el niño empieza a hablar como a medias, ¿sí? Que no dice Coca-Cola, sino que dice Totatola, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también el factor ambiental y psicológico, ¿cierto? Tenemos que, el niño tiene que tener un buen modelo en casa. Entonces, tenemos que, porque el lenguaje se adquiere por imitación, el lenguaje se adquiere por retroalimentación auditiva, entonces tiene que haber un muy buen modelo en casa para no... Muchas de las personas dicen, es que él es muy mimado, es que yo ya le entiendo, o en fin, pero entonces lo que usted nos recomienda, doctora, es que cualquier niño que esté en ese momento en su hogar y que tenga alguna dificultad para pronunciar las palabras, que no está hablando de una forma correcta, ¿debe consultar entonces? Sí, lo ideal sería hacer una consulta por valoración por fonaudiología y hacer una... esta valoración requiere de varias sesiones. Y se hace la historia clínica, se realizan pues todos los exámenes y es la única evaluación que va a dar un diagnóstico certero y luego una intervención encaminada a todos esos errores que presenta el niño. Yo le he preguntado ahorita, ¿niños a partir de qué edad? O sea, porque una cosa es que estén en periodo preescolar o escolar, pero eso también es variable, hay niños más pequeñitos, otros más grandes. Sí, lo ideal sería niños a partir de los cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y la buena noticia es que Mentes Pensantes, que es un neurogym del cual hemos hablado aquí en el programa y que nos encanta porque siempre proponen unos temas muy interesantes, tiene en este momento pues una promoción y una opción muy buena para las familias que quieran consultar por el tema. Lo que pasa es que una consulta por lo general debe estar bordeando los 130 mil pesos. Pero hoy no, si usted marca hoy al teléfono de Mentes Pensantes, cada cita le va a quedar a 49 mil pesitos. Y lo mejor es que las primeras 20 llamadas, solo las primeras 20 llamadas van a obtener la primera cita absolutamente gratis, así que marque ya la línea de Mentes Pensantes, el 448-6368 y si no se puede comunicar, pues espera un momentico y a través del Facebook también puede hacer sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo voy a visitarla con todos. Y la mamá. Y la mamá. Luego luego se aprende a hablar. Sí, también. Es un poco más difícil. Inténtalo, tú puedes. No, 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 no. Yo no lo decía, pero Anita. Entre otras cosas yo no quiero aprender. O sea, si ella lo decía por mí, este es mi charme. Me encanta. Me parece muy... Y yo tengo demasiada personalidad para podérmela dañar con cualquier cosa. Sí, 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 no, 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 no. Mi personalidad vale por 333. ¡Bravo! ¡Eso es todo! Bueno, vengan bien. ¿Cómo les parece que estábamos hablando esta semana de la Clínica Ophthalmológica de San Diego, que ahora en su nueva sede tiene más de 80 especialistas y han hecho una alianza con Servicrédito, porque ya es posible financiar la cirugía, de pronto que hemos aplazado para, por ejemplo, decirle adiós a las gafas, ¿cierto? De estas cirugías refractivas que cada vez avanzan más y que la sociedad es un líder en este tema. Pues aprovechen porque la Clínica Ophthalmológica de San Diego con su nueva sede ahora nos presenta la posibilidad de financiar esas cirugías y tratamientos que a veces hemos postergado por algún motivo. Ya regresamos. Ya vuelve Las Tres Gracias por Teleantioquia, mi canal. Supermercada Boom celebra su aniversario número 13 con un 40% en frutas y verduras y miles de descuentos y ofertas para todos. Supermercada Boom, el arte de mercar. Compartir en familia hace momentos irrepetibles. Mis carros parrilla, 100% colombiano. 10 hotel categoría Colombia. Ideal para tus eventos sociales y corporativos. Restaurante bar, noches especiales. 448 1034. Para quienes se preparan y van con la mirada siempre en la meta. Para aquellos que nunca se rinden. Para quienes lo harán las veces que sea necesario. Para quienes se superan a sí mismos. Quienes con dedicación construyen cosas buenas. Quienes se preparan para sorprenderse. Existen situaciones que nunca olvidaremos. Momentos en los que estaríamos dispuestos a dar un sí.